Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Enjinak yurekitubabuyukustun, mensajes que demuestran que son amigos sinceros. Enjinak yurekitubabuyukustun continúan demostrando la sincera amistad que han establecido durante años con los mensajes que comparten frecuentemente en sus cuentas de redes sociales. El profundo respeto y amistad entre el dúo fue muy apreciado por sus fans. Aquí están esos maravillosos mensajes sobre la sincera amistad de Enjinak yurekitubabuyukustun. 1. Felicitaciones mutuas, Enjinak yurekitubabuyukustun no dudan en celebrar los éxitos de cada uno. Mientras Tuvabuyukustun envía mensajes de felicitación por los éxitosos proyectos de Enjinak yurek, Akyurek también apoya los proyectos de Buyukustun. Tuvabuyukustun agradeció a Enjinak yurek por su último proyecto, Ruya, con las siguientes palabras, Enjin. Estoy muy feliz de que un actor talentoso y amigo como tú apoye mi proyecto. Gracias. Dos aniversarios importantes, la amistad de ambos también se exhibe en ocasiones especiales. Por ejemplo, Enjinak yurek y Tuvabuyukustun se elogian mutuamente en sus cuentas de redes sociales mientras celebran el aniversario de la serie que filmaron juntos. Estos días especiales demuestran una vez más lo unidos que están los dos. 3. Recuerdos compartidos, Enjinak yurek y Tuvabuyukustun ocasionalmente comparten sus recuerdos de antiguos proyectos y eventos con sus seguidores en las redes sociales. Estas publicaciones no son solo mensajes sino también indicadores del fuerte vínculo entre amigos. 4. Mensajes de apoyo. Ambos jugadores no dudan en enviarse mensajes de apoyo en momentos difíciles. Enjinak yurek y Tuvabuyukustun se animan mutuamente ante las dificultades que enfrentan tanto en los negocios como en la vida privada. Esta amistad inspira a sus fans. 5. Los momentos que pasan juntos. A Enjinak yurek y Tuvabuyukustun les gusta documentar con fotografías estos momentos cuando tienen la oportunidad de pasar su tiempo libre juntos. Los momentos en los que comen juntos, caminan en la naturaleza y se van de vacaciones demuestran lo sincera que es su amistad. Enjinak yurek y Tuvabuyukustun tienen muchos admiradores, no solo como colegas, sino también como amigos cercanos y queridos actores de Turquía. Los mensajes sinceros del dúo enfatizan no solo su amistad sino también la importancia de la honestidad y la solidaridad entre las personas. Ambos actores continúan recordándoles a sus fans el poder de la amistad al compartir con frecuencia esta relación especial. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.